...que quedaron en el olvido y en el pasado. La tecnología evoluciona en un abrir y cerrar de ojos, pero no por eso todo lo anterior deja de funcionar. Algunas personas no son aficionadas a las últimas tendencias y deciden aferrarse a sus antiguos dispositivos. Para ellos existe todo un mundo de posibilidades en la cuadra 9 del tirón Leticia, en el centro de Lima. Domingo Guaya se dedica a darle una segunda oportunidad a los equipos electrónicos de Antártida. Pero él no es un simple técnico, también es un aficionado del pasado. Por eso en su día a día le acompaña a su radio a pita. Estoy del año 80, porque en el año 60 salimos los tubos, porque tengo más antiguos que estos. Trae rayos a tubos para reparar. ¿Y qué me dicen? Yo me voy, pero aquí ya pasó la historia. Me dicen, no señor, mi abuelita quiere esto, no quiere los rayos modernos. Repárame a lo que cueste. Como él, existen otros técnicos que están convencidos de que la calidad de estos equipos retro es la mejor y que vale la pena sacarle ese jugo mientras duro. Alfredo Maraví lleva 30 años en la venta y reparación de televisores. Y desde su omit de opinión, estos equipos son mucho más resistentes y accesibles que los ultramodernos. ¿De qué precio los podemos encontrar? Bueno, consiguen 100 soles para 100, 150 soles, pero un general 100 soles. La gente que más antiga de edad sigue queriendo sus acciones. Pero los muchachos, los jóvenes, ya ven por los más modernos. Tal vez esto sucede en el caso de los televisores, pero en cuanto a los tornamesas, los más chicos son también los más fanáticos. Nuevamente también varias personas han llevado a los jóvenes justo al sonido. En comparación con la actual que vienen, los artefactos modernos, los antiguos tienen alta febranidad. Efraín se encarga de rescatar de su obsolescencia los equipos de sonido y nos cuenta que vende al menos 5 artefactos similares por semana en el tirón Leticia 999. Normalmente estos los vendemos a 85, 80 y la gente se lleva porque en el mercado ya no hay mucho. ¿Un radio, por ejemplo, nos la puede enseñar esta de acá? ¿De qué año será más o menos? Por lo menos será de 60. Ya tiene sus años, pero sigue funcionando perfectas convenciones AM, FM, una corta muy larga y su cassette perfectamente. Claro que este también es el paraíso para los amantes de los videojuegos descontinuados. Si usted quiere seguir jugando teclis al estilo de antaño, en la cuadra 12 de Paruro encontrará la joya de la croña con el señor Bernabé. El Super Nintendo es bien conocido y es un juego que lo... que lo... los ciclachos, los niños, los que ya lo juegan. Los juegos como el Mario, que está ahorita ahí, el Mario, el Tobiar, el Ski Fighter, que es un juego que no... que no pasa de moda nunca. ¿En qué precio lo podemos encontrar? Acá la máquina le consigues a 120 soles nada más. Y los juegos... depende de los juegos. Hay de... 25, 30, 40 soles. Dependiendo del juego. Así que si usted le extraña soplar los cartuchos de juego para quitarles el polvo y que vuelvan a funcionar muy rápido, con este tesoro puede recordar los mejores tiempos. Acá mi Diego me dice ¡Oye, este es de mi tiempo! Entonces, por si... Y eso yo... ¡Pucha! Este era mi vicio. Entonces... Y ellos les agarran y dicen ¡Sí! A veces sin pensarlo, se animan y los compran. Si esta nota lo ha hecho sentir un poco nostálgico y quiere volver a escribir en las tradicionales máquinas y jugar Mario Bros, ya sabe que en el girón Leticia y en la cuadra 12 de Paruro encontrará lo que busca. Vimos con los ricos y molientes de la mañana que nos calientan, mi querido. Nos hemos metido al set ya para evitar todo el tumulto de gente que estaba afuera, que estaba ya está. Vamos usando el tema, ¿no? El público no se ha ganado como hemos sufrido para meter la carretilla acá al set. La cargada, ¿no? Claro. La carretilla pesa bastante, ya se pudo a cero y ya, pues, ya estamos... Bueno, ya nos hemos bajado más de la mitad del... del hemos... Vos, a servir de molientes acá dentro también del set, ¿no? La gente por aquí también debe querer. ¿Cuántos, cuántos... ¿Hace cuántos años se lo acompaña este instrumento de trabajo, esta carretilla de metal que está preparada para vender y preparar el moliente? Exactamente, ya tiene como 13 años. 13 años. 13 años. Es un inseparable, amiga. Sí, es mejor tal vez que tenga un carro, ¿no? Pero sí, de verdad. No la cambio usted ni por un carro. No, no, no la cambio. Para tu gusto personal, ¿cuál es el moliente que más rico te sale? A mí me sale, por ejemplo, el frutado, ¿no? Que tenga agremantos, camu camu, o puede ser el de tamadín. Mezcladito. Sí, un mezcladito. Bueno, seguiremos acá consumiendo moliente, ministra, Santa María. Vamos contigo. Nos están engrían ustedes por allá. Salud, salud. Yo pensé que era de plástico, pero no. O sea, es verdadero. No, yo ya toqué este, pero si se toca, se come. Por favor. Claro. Dense lo que se desee. Yo he visto los... No, pero es que yo he visto programas argentinos donde están comiendo, almorzando, y pensé que era mentira, pero es verdad. No, pero esto es Perú, acá la comida es rica. No, pero yo voy a comer. Hay veces acá, la gente no come. Ya ves qué lindo cuando... Come pues chicas, no se hagan los... Come, después vas a entrenar. A mí no más nada, no, por favor. Claro. Por favor. La gente de la juguería, nosotras, ellos, se desayunan, son riquísimos. Buenazo. Es que para el emoliente falta, ¿no? Qué rico eso. Para acá falta. Pero si eres un chico deportista que hace comiendo, ¿no? No, pero no tenemos el armamento de almicio, dice el resto. Bueno, mientras están comiendo y también el resto en el emoliente por allá y con Adolfo y con Don Claudio, vamos a ver una nota de presa o el ranking, ¿no? El ranking primero. Ok. Nuestro ranking hoy día es sobre el versus del pop de antes versus el pop de ahora. Vamos a ver con Adolfo